Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Gisely Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el vídeo para el maravilloso signo de Aries, Sol, Luna y Ascendente, desde el periodo, bueno, para el mes de agosto, perdón, lo que pasa es que estoy tan acostumbrada a grabar los vídeos semanales que a veces me confundo. Este es el vídeo para el maravilloso signo de Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus para el mes de agosto del 2020. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis lecturas, a mis vídeos y a todo lo que yo subo en el canal. Gracias por tanto cariño, por tanto amor y por tantas bendiciones. A las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que usted vaya a ver le guste, le resuene y si es así, por favor, suscríbase, dele like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le pueden estar acertando a todo el mundo. Recordándoles que me pueden estar siguiendo en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde van a estar encontrando lecturas, perdón, rituales para cada ocasión. Disculpenme, lo que pasa es que por aquí es súper tempranito. Aquí son las 4 de la mañana y mi cerebro todavía anda durmiendo. Pero voy a estar haciendo todo lo posible como siempre para dar lo mejor de mí en todas las lecturas como lo doy tanto con mis clientes como para ustedes en el canal. Otra cosita que les quería recordar es que junto con estas lecturas van a estar las lecturas para la semana, para el periodo de la semana. Así que si no la han visto, que la suba, que la voy a estar subiendo los dos videos juntos del mes y también semanal, pueden estarla pasando a buscar. Estas lecturas para el mes van a estar en el playlist organizadas como todos los meses. Otra cosita que les quería decir es que para las personitas que se querían estar comunicando conmigo, mi teléfono sale en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. La mejor manera de comunicarse conmigo es a través de un WhatsApp escrito, un mensaje de texto si usted vive en Estados Unidos o un correo electrónico. Yo siempre respondo, no importa el tiempo que tome, pero siempre respondo a todo el mundo. Que quiera estar sabiendo sobre mis precios y sobre la modalidad de consultar. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor, debélenme el futuro para Aries, sol, luna y ascendente en este periodo. Bueno, lo primero que yo estoy viendo es que vienen cambios maravillosos para Aries. Lo que ustedes no se imaginan, es como que la vida les va a estar dando una oportunidad de ser felices. A las personas que piensan que la felicidad se olvidó de ustedes, a las personas que piensan que Dios se olvidó de ustedes, muchas personas me dicen eso, me dicen que sienten que ya Dios, los ángeles le dieron la espalda. Pues yo tengo para decirles que para ustedes vienen cambios tan positivos que se los juro por Dios y por lo que me asiste que aquí estoy viendo las sonrisas de ustedes. Aquí está saliendo que a ustedes les llega una época de mucha felicidad en donde se termina muchas tristezas, muchas carencias que ustedes tenían para las personas que, por ejemplo, no tenían trabajo, para las personas que tenían problemas de salud, para las personas que anhelaban un amor o vamos a suponer que estaban en una relación muy tóxica, por así decirla, por así decirlo, perdón, vienen momentos de felicidad. Aquí yo estoy viendo mucha alegría y estoy viendo la sonrisa en su rostro. Tanto es así, señores, que las cosas tan positivas y tan lindas que le vienen van a estar como a los ojos de las otras personas. Usted va a ser muy envidiado, muy envidiada por sus vecinos, por su familia política, por sus compañeros de trabajo, por todo el mundo. Muchas personas van a estar viendo la dicha y la felicidad que viene para Aries. Esta felicidad no solamente va a estar llegando a través de dinero, a través de trabajo, sino yo le diría que a través de un amor. Tengo para decirle que ustedes van a conocer un amor, ¿ok? Sea usted casada, casado, viva usted en pareja, no importa. Pero ustedes van a conocer un amor que va a marcar su vida, ¿ok? Aquí yo estoy viendo que esto va a atraer cambios que van a quedar como para la historia. Aquí yo veo una persona completamente flechado o flechada por ustedes. Evidentemente que, bueno, estas lecturas son generales, pero yo lo estoy viendo más como hombre. O sea, vibra mucho la energía masculina aquí. Aquí está saliendo también que se puede estar acercando una persona que hace muchísimo tiempo los tenía o las tenía ustedes entre ceja y ceja. Eso significa que de alguna manera se había estado como en contacto con ustedes o de alguna manera había tenido como algo que ver con ustedes. Un vecino, por ejemplo, un abogado, una abogada, un médico, un jefe, un compañero de trabajo. Aquí está saliendo que hay alguien que ya no va a aguantar más y la energía tan grande que ustedes van a estar desprendiendo va a traer como si fuera una oleada de pasión en esta persona. Aquí está saliendo que hay alguien que si ya los conoce se acerca a ustedes porque no puede aguantar más lo que siente por ustedes. Pero yo les diría que llega un amor nuevo. No importa la situación en la que usted esté, si es casada, casado, soltera, soltero, no importa. Aquí está saliendo una persona que va a llegar a su vida y lo va a cambiar todo. Tanto así es la felicidad tan grande que le espera a Arias que yo estoy viendo a las personas murmurando de ustedes. Eso significa que muchas personas no van a poder aguantar la envidia tan grande que van a estar sintiendo por ustedes, por su luz, por su fuerza, por tantas bendiciones que tienen que le van a llegar. Tengo para decirle a mis queridos arianos y arianas de mi corazón que los amo, que bueno, ustedes son el signo número uno de mi canal, de este canal y bueno, del otro no sé por qué. Como es de rituales, no llevo como eso, pero yo estoy segura que la mayoría de las personas que me siguen ahí también son arias porque ustedes no se han dejado quitar su número uno y por eso es que le doy siempre un tiempecito más en comparación para los otros signos. Tengo para decirles que viene tanta alegría para ustedes, que ustedes van a estar caminando hacia el éxito y a la fortuna. Aquí está saliendo un ángel dando una bendición muy grande sobre la cabeza de Aries. Aquí está saliendo un ángel como si fuera el hada madrina de Aries o una figura espiritual, porque puede ser así, que le va a estar bendiciendo a ustedes con prosperidad, abundancia, riqueza. Es como que lo que ustedes pidieron, ustedes querían un trabajo desde hace mucho, bueno, pues lo van a tener. Ustedes querían una casa desde hace mucho que no se la habían podido comprar por lo que sea, porque el banco no le aprobaba el préstamo, porque ustedes no tenían el dinero, porque su pareja se oponía. Ustedes se querían ir a vivir solos o solas con su pareja, sin su suegra, sin la sogra maldita, sin la familia maldita. Bueno, pues ustedes lo van a conseguir, porque aquí se ve que sueños se hacen realidad. Señores, ustedes van a estar tan bendecidos que yo literalmente se los juro por Dios santo que hasta se me enchina la piel. Yo veo que ustedes mismos van a estar sorprendidos. Yo lo veo a ustedes con la boca abierta, pero no solamente con la boca abierta a ustedes, sino las personas alrededor de ustedes. Su vida va a ser un imán de milagros en este periodo. Así que apunten en el calendario este mes, ¿ok? Pongan rojo lo que sea, lo que ustedes quieran, porque este mes de agosto va a estar cambiando su vida para siempre. Otra cosita que yo estoy viendo para mis adorados arianos es el poder tan grande de palabra que ustedes van a tener. Ustedes van a decretar una cosa, ustedes se van a proyectar para una cosa y así mismo va a pasar. Tengan cuidado con lo que van a andar diciendo, porque recuérdense que la boca se puede estar utilizando para algo bueno y también para algo malo. Y si ustedes se pasan de inconscientes, ¿ok? Porque eso puede estar pasando, porque bueno, todo el mundo tiene su lado positivo y su lado negativo, pero si usted se molesta con una persona, yo tengo para decirles que usted puede estar maldiciendo, ¿ok? Y entonces esas maldiciones le van a llegar así express a sus enemigos. Y yo le voy a decir una cosa, el mal no se le desea a nadie. Yo sé que hay gente que se lo merece, pero la verdad yo siento que ustedes tienen que tener un poquito como de conciencia, porque Aries va a estar demasiado brujo y bruja este mes, ¿ok? Bueno, otra cosita que yo estoy viendo es el número 23. Recuérdense que los números que mis espíritus dan salen en todas partes del mundo. Veo el número 7. Aquí yo estoy viendo que para el día 7 ustedes pueden estar en todo lo que tienen que ver yendo al médico. Aquí sí veo que se me tienen que cuidar muchísimo por la sencilla razón de que veo un pie medio extraño aquí como zafado o medio roto o ustedes le puede estar cayendo algo en un pie. Así que por favor se me cuidan porque yo no quiero que me le pase nada malo ni a ustedes ni a nadie, pero en especial a ustedes porque de verdad que les ha agarrado un cariño inmenso porque Aries, este canal, o sea, ustedes son el signo número 1 y no se han dejado quitar su lugar. Otra cosita que estoy viendo es que pueden estar yendo al médico, eso ya se lo dije. Aquí estoy viendo el cuerno de la abundancia en la vida de ustedes. Para las mujeres, ¿ok? Se pueden estar también haciendo como algún tipo como de chequeo ginecológico. Aquí yo veo que sus órganos reproductores van a ser también como protagonistas en este mes. Veo que tienen que tener bastante cuidado con esto porque se le puede estar desprendiendo un quiste para las personas que lo tienen o le pueden estar diagnosticando algo. Vamos a ver, aquí veo el número 6. Aquí veo caminos abiertos. Aquí veo una persona que los mira desde lejos. Cuidado con los vecinos psicópatas. Yo gracias a Dios ya me liberé de esos. Para las personas que me siguen, saben que hay una historia por ahí de una revocación de unos vecinos tóxicos que yo tenía y que eran lo último. O sea, que ese hombre se obsesionó conmigo de una manera que eso daba pena. Y yo hasta tuve que poner cámaras de seguridad, pero parece que ustedes van a estar pasando por esa situación en este mes. Tienen que tener bastante cuidado con los espionajes. Tienen que tener bastante cuidado con la gente loca porque se los digo no solamente porque le está saliendo aquí, sino se los estoy diciendo porque la gente anda muy alterada por la situación de la pandemia. En estos últimos dos meses, yo le estaba diciendo a una clienta ayer que estaba leyendo que ella también se dedica a esto mismo y ella me estaba diciendo que había una persona que por 100 dólares que ella le había cobrado de sus consultas. La quería demandar porque quería que le devolviera el dinero y la estaba acusando como de charlatana después que la leyó y que duró dos horas con el cliente. Entonces yo le estaba diciendo que ella no era la única porque en estos últimos dos meses han sido particularmente duros y lamentablemente, o sea, la gente está como loca. O sea, la gente hay lamentablemente gente que no se mide al hablar, al actuar y que son conflictivos. Entonces ustedes van a estar espiados por este tipo de gente. Tienen que tener bastante cuidado. Esto en especial si ustedes tienen una pareja, si tienen, o sea, una familia, aunque ustedes no tengan una familia, pero yo le diría que aunque usted sea soltera o soltero, usted va a tener vecinos que van a ser como cámaras de seguridad. Bueno, vamos a ver qué más sale. Aquí está saliendo que Arias va a estar envuelto o envuelta en la herradura del éxito y de la buena suerte. Eso significa que usted va a tener muy buena suerte en lo que sea que usted haga. Si usted va a pedir trabajo, se lo van a dar. Me acaban de decir algo, mis espíritus. Cuando usted vaya a pedir trabajo, usted va a entrar en esa oficina y usted va a abrir la puerta con la mano derecha. Usted va a entrar con el pie derecho y se va a llevar una rama de canela a su entrevista de trabajo. Usted también le va a estar pidiendo, cuando usted vea a esa persona que lo va a entrevistar o la va a entrevistar, le va a estar pidiendo a su ángel de la guarda, no al suyo, no, al ángel de la guarda de esa persona que va a estar en el frente haciéndole preguntas. Que por favor le toque el corazón para que le dé ese empleo que usted necesita. Porque bueno, muchos de mis queridos Arias me escriben y me dicen, ay, es que tus lecturas me levantan el ánimo, las amo, pero lamentablemente estoy en una situación que no tengo trabajo. Señores, proyectense, decreten, empiecen. Cuando usted se levanta, usted se levanta con su pie derecho y usted dice, el primer pensamiento que usted va a tener en la mañana, usted va a decir, hoy va a ser el mejor día de mi vida, yo soy un imán para el dinero y voy a ganar mucho dinero. Usted necesita trabajo. Usted va a decir, estoy en el camino para encontrar el trabajo de mis sueños. Proyectense para eso y en vez de usted estarse quejando, empiece a darle gracias a Dios para que usted, porque usted ya consiguió eso que usted quería. Bueno, yo veo caminos abiertos, yo veo una liberación para Arias, es como que usted renace como el ave fénix. Otra cosita que yo estoy viendo aquí es que sus enemigos están planeando algo feo para usted, pero saben que se le va a estar reventando y se le va a estar devolviendo. No solamente por magia, pero es que la energía que ustedes van a tener va a ser magnética. Yo veo que Arias va a estar haciendo muchas cosas para él o para ella. Aquí yo estoy viendo que ustedes se van a estar haciendo limpiezas espirituales, pero también estoy viendo que van a estar iniciando tratamientos por ejemplo de relajación como masajes, limpiezas de la cara, tatuajes o algún tipo de terapia espiritual o psicológica. En resumen señores, este mes de agosto va a ser inmemorable porque ustedes todo lo van a tener. Es como el eslogan de mi país, República Dominicana lo tiene todo. Aries lo tiene todo en este mes. Así que ya ustedes saben, vamos a empezar con la lectura del tarot. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella para mis adorados arianos y arianas. Vamos a ver Aries, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos a ver bueno en el corte de sus cartas. Aquí está saliendo que viene una persona para ustedes. Bueno, a mí no me gusta leer las cartas al revés. Vamos a voltear. Pero de todos modos mis espíritus ya empezaron a hablarme así. Así que definitivamente miren, a mí me encantan cuando el tarot sigue como el hilo de todo lo que tiene que ver la lectura de lo que me dice mis espíritus. Porque ustedes se creen que yo me invento los títulos. No, yo no me los invento. A mí me lo dicen mis espíritus lo que yo tengo que poner de título en los videos. Y las cartas están siendo claras. El amor va a estar brillando para ustedes. Un amor que va a marcar la historia de Aries, ¿ok? Yo les diría que esta persona puede ser del elemento de agua, ¿ok? Que puede ser cáncer, escorpión o piscis. Puede ser luna, sol o ascendente o Venus. Les diría que esa persona va a estar completamente loco o loca por ustedes. Así que señores, prepárense porque lo que sea que sea que sea su situación, aunque usted sea deshabilitado o deshabilitada, yo les juro a ustedes que donde sea que sea, el amor los va a encontrar. Bueno, vamos a ver qué dice mis espíritus. Bueno, dinero viene. Aquí está saliendo que para las personas que estaban como atrapados en una situación económica negativa. Esto se acomoda, ¿ok? Marca mucho todo lo que tiene que ver una persona que está marcada para ustedes en su destino, que había estado sufriendo sin ustedes. Por eso les digo, ustedes tienen mucha posibilidad de ya conocer a esta persona, ¿ok? Y esta persona ya los había estado viendo ustedes. Aquí está saliendo que había estado pensando en una relación extraoficial con ustedes. O sea, que esa persona puede ser casada o casada. O si ustedes tienen pareja, aquí hay alguien sufriendo por amor por ustedes. Mírenlo aquí. Pero vibra mucho que va a llegar como alguien nuevo. Aquí está saliendo que los celos van a estar a la orden del día. Eso significa que si usted está matrimoniada, como digo yo, o matrimoniado, ustedes pueden estar teniendo como problemas por celos. Pero les voy a decir una cosa, ¿ok? Y aquí está saliendo que ustedes se pueden estar enterando del fallecimiento de alguien. Y para las personas que estaban teniendo problemas ya con su pareja desde hace mucho tiempo, que ya no eran felices, ustedes pueden enviudar, ¿eh? Pero también les diría que se puede estar falleciendo una figura paterna para ustedes. Esto puede ser un padre, esto puede ser un abuelo, un tío, o algo por el estilo. Para las mujeres que estaban atrapadas en una situación, ¿ok? Que ya no podían más. Que no podían dejar a su pareja porque, número uno, la conciencia no la dejaba porque vamos a suponer que estaba enfermo o está enferma, ¿ok? O vamos a suponer que ustedes no sabían cómo hacerlo. La vida le va a estar dando la oportunidad de terminar con esta situación. ¿Cómo? A través de una viudez, a través de que esta persona también diga ya, ya no puedo más, o sea, ya te dejo en libertad. Pues tengo para decirle que para las personas que queden viudas, ¿ok? O viudos, viene un cambio completamente positivo. Aquí está saliendo que viene un amor a cambiarlo todo. Esta persona puede estar siendo dueño de muchas riquezas o dueña. Y está saliendo que le viene un cambio a ustedes bastante positivo. Muchos pueden estar comprando una casa, mírenlo aquí, y se pueden estar mudando, ¿ok? Aquí está saliendo que tienen que tener cuidado con situaciones económicas, de justicia, pero señores, la rueda de la fortuna gira a su favor y miren cuánta dicha le viene a áreas, ¿ok? Noticias de muy buena fortuna. Para las personas que tienen clientes o tienen un trabajo que sea de cara al público, le vienen clientes con mucha abundancia y con mucha prosperidad y gente que le va a estar dejando mucho dinero. Y para las personas que están esperando un trabajo, definitivamente, aquí está saliendo que usted va a ser elegida o elegido por la empresa para la cual usted aplique. O vamos a suponer que hace mucho tiempo usted llamó un lugar o fue a un lugar y no se lo habían dado en ese momento, pues sorpresa que la van a estar o lo van a estar llamando. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Para mis adorados arianos, sol, luna, ascendente y venus. Aries, 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 sol, luna y ascendente y venus. Bueno, definitivamente aquí va a estar habiendo una persona que no le va a estar pasando para nada bien sin aries, ¿ok? Aquí está saliendo una persona que quería amor, que quería una pasión desde hace mucho y tenía en mente a alguien como ustedes. Esta persona puede ser del elemento de tierra o del elemento de aire. Bueno, yo he partido las cartas en tres, no sé por qué lo hice, porque en las lecturas generales yo no las hago así, pero por algo se van a pasar las cosas. Vamos a ver qué dicen las cartas. Bueno, aquí está saliendo que ustedes tienen que tener bastante cuidado con algo legal, ¿ok? Aquí sale una persona conflictiva que le puede estar buscando a ustedes un problema legal, pero también salen firmas de contratos, firmas de papeles. Yo siento que esto tiene que ver por la compra de una casa o el alquiler de una casa. Sale que esto le puede estar dejando a ustedes gastos muy grandes, pero yo les diría que vienen cambios muy positivos para ustedes. Entre ellos el comprar una casa o el entrar en una compañía o algo por el estilo. Aquí yo estoy viendo que el dinero va a estar corriendo por su casa, ¿ok? Aquí yo estoy viendo también que las personas van a estar hablando muy mal de ustedes. Tienen que tener, o sea, bastante cuidado con esto. Pero que se chupen un limón porque imagínense ustedes, o sea, nadie le va a quitar las bendiciones que Dios y el cielo y los ángeles le tienen. Así que se chupen un limón por ahí los enemigos y que se revienten ellos porque no les va a quedar de otra que quedarse sorprendidos con todas las bendiciones que vienen para Aries. Vamos a ver, Aries, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider. Bueno, definitivamente, señores, el dinero va a estar pasando por su vida, por sus manos. El doble de la cantidad que ustedes estaban acostumbrados a manejar, eso viene. Pero también yo les diría que vienen nuevos amores, que le van a estar dando la oportunidad de vivir dos amores al mismo tiempo y que van a estar cambiando su vida para siempre, ¿ok? Esto puede ser del elemento de tierra, esto puede ser del elemento de aire y de agua porque en la primera tirada salió. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, débelenme el futuro para Aries, Sol, Luna y Ascendente. Bueno, ustedes van a tener una victoria con sus enemigos. Aquí yo veo que a muchas personas que lo quisieron destruir a ustedes se van a destruir a ellos. Veo que sus enemigos se van a estar matando entre ellos mismos y usted se va a estar enterando solita o solito. Aquí yo veo que la vida le va a estar dando un regalo a ustedes. Van a tener un triunfo después de batallar mucho. Esto va a ser económico o de trabajo, ¿eh? Bueno, definitivamente ustedes van a estar firmando para comprar una casa o para mudarse. Aquí yo estoy viendo que pueden llegar a tener una situación de justicia. Hay alguien del extranjero que le va a estar llegando. Marcan mucho que esa persona va a estar sufriendo mucho en el amor, pero le va a estar llegando a ustedes. Y le puede estar llegando una noticia que los deje muy tristes. Esto puede ser del extranjero, pero no sé por qué, pero me vibra mucho todo lo que tiene que ver con el fallecimiento o la enfermedad de una persona. Para muchas personas van a viajar en este mes, ¿ok? Por tierra o por lo que sea. Se ve mucho el desplazamiento en este mes. Ustedes pueden estar comprando casas. Ustedes pueden estar viajando por tierra a un lugar como muy hermoso, ¿ok? Las personas que puedan y se riesen van a estar viajando por avión, pero también se ve ese desplazamiento y ese viaje. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras para mis adorados arianos y arianas. Bueno, aquí yo estoy viendo una lucha. Una lucha que ustedes desde hace mucho han tenido, pero la van a ganar. Tienen que tener bastante cuidado con las pesadillas porque yo veo que ustedes se pueden estar sintiendo soñando cosas como extrañas. El sueño se le puede estar alterando a Arias en este mes. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras. Sueños que se hacen realidad. Los ángeles lo bendicen. Las personas que estaban en una oscuridad van a dejar esa oscuridad y esto va a ser por ayuda de la magia. Marca mucho todo lo que tiene que ver que se van a tener que limpiar bastante por las envidias. Sale aquí que van a tener que utilizarlos como los baños de cítricos. Marca mucho, señores, que la jurada de la fortuna va a girar a su favor. Aquí yo estoy viendo cómo a Arias le cambia la vida por un amor, pero también por un golpe de suerte. Los envidiosos a la orden del día. Sueños desde niños que ustedes tenían desde jovencitos se van a estar haciendo realidad. Aquí marca mucho todo lo que tiene que ver una lucha constante con las energías negativas, pero ustedes van a estar triunfando. Caminos abiertos, una mudanza, un viaje por tierra que va a ser maravilloso. Ustedes se van a estar liberando de muchas negatividades. Aquí se van a estar liberando de trabajos de brujería viejos. Las personas que se vayan a estar haciendo una limpieza, un baño, se van a estar liberando de cosas que lo obstaculizaban. Aquí yo estoy viendo que usted va a emprender su camino solo y se va a estar alejando de muchas personas. La copa de la abundancia y de la prosperidad se rebosa para Arias. Cuánta alegría viene para ustedes. Mucho cuidado con personas que se van a estar queriendo acercar a ustedes para sacarles provecho, ¿ok? Así que mucho cuidado abrir sus ojitos porque es mejor a veces estar solo y sola que mal acompañado o mal acompañada. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus. Por favor, déjenme el mensaje de los ángeles para Arias, Sol, Luna, Ascendente y Venus para este mes de agosto. Vamos a ver qué dicen para mis adorados Arias en este mes los mensajes de los ángeles. Bueno, Arcángel Uriel, tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudaré a que saques la ira y el rencor de tu mente y de tu corazón. Akasha, eres un maestro espiritual. Tienes la capacidad para aconsejar a los demás y descubrir sus dones espirituales y su misión divina en la vida. Astara, te mereces lo mejor y alcanza las estrellas con tus sueños y deseos. No seas. Atenea, no corres ningún peligro por ser poderoso de una manera cariñosa que beneficie a los demás y a ti mismo. Desireno, las condiciones no son favorables en este momento. Espera o analiza otras opciones y pídele a los ángeles que te ayuden y te guíen y te reconforten. Azura, el resultado que deseas se presentará en el futuro cercano. Ten paciencia y fe y no fuerces las cosas para que sucedan. Aurora, en este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados, pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será inspiración. Qué bellos mensajes de los ángeles salen en esta tirada para usar. ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. A ver, a ver los daditos. Vamos a ver qué dice mis espíritus a través de los dados. Perdón. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver la moneda. Por favor, concéntrense. Vamos a ver cuál es la respuesta a su duda. Piensen una duda que ustedes tengan y vamos a ver la respuesta. Hasta yo lo voy a hacer. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ya están listos. Quien necesite más tiempo, pausa el video. La respuesta es no. Ok. A su pregunta. Bueno, vamos a ver. El día dorado está saliendo que va a ser el 4 de agosto. El día más positivo sale que va a ser el 6. El signo más compatible sale que va a ser acuario. Y el menos compatible sale que va a ser sagitario. Los números de la suerte van a ser el 61 y el 53. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Aries, sol, luna y ascendente y Venus para el mes de agosto. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Y recuérdense que junto con estas lecturas estoy subiendo las semanales. Gracias por su tiempo. Los quiero mucho. Los amo con el alma. Bye, bye.